Este bello programa está patrocinado por Passaway.org. Passaway.org, una plataforma digital especializada para colocar fotos, videos y mucho más. Con el motivo de recordar con amor a tus seres queridos. Haz de Passaway.org un lugar donde guardar esos momentos inolvidables, las historias que dejaron una web especial, celebrando los recuerdos en Passaway.org, el lugar de tu familia. Estoy muy contenta y muy feliz que nos acompañe en este espacio del programa Cadena de Vida. Les damos la bienvenida. Hoy tenemos un tema muy importante, los temores que genera la pandemia. Hemos invitado a un pastor desde Argentina vía Skype, Moisés Barrientos. Bienvenido pastor, ¿cómo está? Muchísimas gracias por acompañarnos y hablar de un tema tan importante y tan necesario para estos tiempos. ¿Cómo le va? Un gusto para mí también poder estar con ustedes en esta mañana o tarde, no sé, el horario ahí. Pero bueno, la verdad que es un privilegio en primer lugar poder estar con ustedes y poder compartir cosas que nos han sucedido en todo el mundo. El mundo hoy está convulsionado con todo esto de la pandemia y la verdad que necesitamos también tener un poco de claridad con respecto a qué dice Dios respecto a esos temores tan fuertes que se han desatado en toda la humanidad. Muchísimas gracias, pastor. Pastor, usted que es un líder de la comunidad, que refleja la importancia de la palabra de Dios a través del mundo entero porque hoy tenemos las redes sociales. Qué importante es traerles a la audiencia, a toda persona que nos escucha y nos ve en paz y tranquilidad en medio de esta pandemia, de esta tormenta. Con toda seguridad que lo único que nos queda es acudir a Dios, no queda otra cosa. Yo creo que han sido doblegados un montón de cosas que la gente tenía como referentes. Por ejemplo, la economía. La economía para el mundo ha sido vital para, lógicamente, para el desarrollo, para todo tipo de actividades. Pero también la economía se ha puesto de rodillas ante este famoso COVID-19 y creo que ha dejado a la gente muy, pero muy, muy preocupada. Aunque en este tiempo ya está como acomodándose un poquito, pero luego se desordena otra vez y los temores vuelven a aparecer dentro del corazón del hombre. Pastor, todo se ha doblegado ante este mal, ante esta pandemia. Pero, pastor, ¿cuáles serían algunos de los temores principales que vienen a sus oídos para oración o para alguna conversación para traer paz a las personas? Mire, yo creo, mi querida, creo que en primer lugar hay que definir qué es lo que es el temor. El temor es una fe negativa. El temor es algo que viene al corazón y uno lo ve prácticamente al revés. Es al contrario de lo que realmente o espiritualmente hablando nosotros conocemos. Es una fe es al revés. Estoy creyendo de que todo va a estar mal, de que todo va a suceder de manera contraria. Y yo como líder de una congregación bastante, bastante numerosa, tengo que batallar cada día con estas situaciones porque hay personas que hace 104 días, hoy es el día 104, que están encerrados, que no pueden salir. Sobre todo personas mayores, personas mayores de 65 años no pueden salir, mayores de 70, tienen miedo de salir. Hay pánico realmente dentro del corazón de las personas. Y eso hace que las personas alberguen dentro de su corazón una angustia, una angustia a morirse. Se muere más gente a veces dentro de las casas que fuera porque está su corazón lleno de ese temor tan fuerte, tan fuerte, que les impide el desarrollo y le impide también moverse con libertad. Pastor, podemos apreciar que el Señor muchas veces permite ciertas cosas. Viendo del punto bíblico, esto que está pasando es para que la humanidad despierte, se dé cuenta que tenemos un Dios del cual debemos de acudir para poder tener esa paz, esa tranquilidad y entender mucho mejor lo que está pasando alrededor nuestro. Es obvio que el hombre no puede ir en contra de cosas tan fuertes como esta porque no tiene el modo, no tiene la autoridad, no tiene el poder, no tiene el control. Se sale de control y eso lo deja al hombre inhabilitado, imposibilitado de poder siquiera acudir en ayuda de... trata de hacer lo que puede. Si usted mira el mundo cómo se movió ante esta pandemia, uno puede darse cuenta que realmente fue impresionante porque los mismos presidentes de cada nación, tratando de hacer lo mejor, ha logrado cosas, entre comillas, algunos pequeños cambios, pero la muerte de miles y miles de personas a consecuencia de las decisiones que se han tomado. Qué importante es reconocer esas cosas para poder nosotros evadir esos temores, ir contra lo que las personas hoy en día están pasando y se están formando muchas cosas sobre la tristeza, la ansiedad, están viniendo a estas enfermedades y muchas personas se están quitando la vida. Eso es totalmente cierto. Ocurre en todas partes del mundo, aquí en Argentina no es menos. Creo que es el temor a lo desconocido, es el temor a aquella incertidumbre de no poder controlar, no poder manejar. Es como que el hombre ha perdido el control, el control de las finanzas, el control de la familia, el control de querer hacer lo que quiere hacer. Aquí, vuelvo a repetir, en Argentina, hoy se cerró una vez más el país, hoy es el día que comienzan 17 días otra vez de estar cerrado, y estar cerrado fuertemente y volver prácticamente a la primera fase. Hay miedo, hay también un poco de descontrol, porque la gente también tiene hambre, la gente también quiere comer, y ese temor a lo desconocido, no sé lo que me depara el futuro, no sé lo que me depara. Ahí es donde justamente el evangelio de Cristo y el evangelio del Señor prenden el corazón de las personas, porque lo que el evangelio produce es esperanza. Pastor, este sería el lado positivo a la pandemia, lo que es el evangelio y también la familia, la unión familiar. El tema es que hay dos factores, esto que ha ocurrido ahora, se puede tomar o vislumbrar desde dos perspectivas, o ayuda para bien o ayuda para mal. ¿Por qué? Porque cuando nos tenemos que encontrar dentro de nuestro hogar, de acuerdo a nuestros valores, de acuerdo a nuestra comunión con nuestra propia familia, o se va a enriquecer la familia, o directamente se va a entorpecer, y aún más, creo que en este tiempo hemos tenido más gente que se separa. Le quiero contar algo que es un dato casi escalofriante. En este tiempo de pandemia ha ocurrido la mayor cantidad de asesinatos de mujeres, de esposas, porque en el mismo lapso del comienzo de año, y en este tiempo de pandemia han ocurrido más crímenes por causa de desavenencias en el matrimonio, porque ya no te quiero más, porque ya estoy agotado, porque ya estoy agotada, y la verdad que no quiero seguir más contigo. Y es increíble, dolorosamente increíble, pero esta es la realidad que vivimos hoy aquí también en Argentina. Pastor, ¿cómo podemos aconsejar, evadir estas cosas que están ocurriendo alrededor nuestro, tanto en su país como en el país alrededor del mundo? Mire, yo creo que la única forma es volver nuestro corazón a Dios, es volver nuestro corazón al Rey de Gloria, buscar a Dios, y no tiene que ver con religión, tiene que ver con actitud de reconocer que hay alguien mayor que nos ha dejado aquí, y que nos ha creado, y que hoy por Cristo somos sus hijos, y podemos ser salvados por él, ser libertados y tener una vida nueva. Pero tenemos que entender de que Dios es quien tiene el control. Si no le dejamos el control a Dios de nuestras propias vidas, vamos a tener muchísimos, muchísimos problemas más. Aún más, creo que Dios ya tenía todo señalado y todo armado, todo listo, todo predispuesto, porque la Biblia, la Biblia lo dice con tranquilidad, que hay 365 no temas en su palabra, y eso es un no temas para cada día, eso habla de la fragilidad del hombre, habla de cómo el hombre necesita de que Dios esté actuando cada día, y por eso es que también el profeta Jeremías dice ahí en Lamentaciones, cada día se renuevan sus misericordias sobre cada uno de nosotros, y la verdad que es fuerte, porque eso trae un recurso tan poderoso sobre nosotros, pero también requiere una demanda, requiere un compromiso de parte del hombre, y si el hombre y el ser humano no está comprometido en buscar a Dios, con toda seguridad que no tendremos un buen final. Así es, Pastor, estoy totalmente de acuerdo. Y en estos tiempos inciertos, Pastor, las personas han preguntado mucho que si es el tiempo de Apocalipsis. La verdad es que yo no lo veo de esa forma, porque aquel que conoce la Biblia, creo que son los albores, son los primeros, si miramos bien el contexto espiritual y el contexto bíblico, nos vamos a dar cuenta que casi todas las profecías están cumplidas. Cristo está por venir, pero antes de eso vamos a tener un gran, un gran, un gran avivamiento, un enorme avivamiento, y creo que será un avivamiento mundial. Yo soy parte del Departamento Nacional de Misiones de las Asambleas de Dios de aquí de Argentina, tenemos más de 400 y algo de personas fuera del país, en 44 países, y creemos que es el tiempo de darle lugar a las misiones para que el mundo conozca, y que Cristo venga rápido a buscar a su iglesia, y podamos encontrarnos con un avivamiento poderoso para la gloria de nuestro Dios. ¿Cómo podemos llevar a las personas que nos escuchan y nos ven a crear en ellos el desarrollo de la fe y de evadir el miedo que puede estar invadiendo a ellos o a sus familiares? Yo creo que la única forma es volver a Dios. Sabe que la palabra es volver a la fuente. La palabra fuente es una palabra que tiene una connotación muy importante. Es como el comienzo, es el inicio, y yo creo que la gente tiene que volver al inicio. Cristo vino a esta tierra hace más de dos mil años, murió por nosotros para darnos una vida nueva, y para darnos una vida poderosa, una vida de bendición, pero hay que volver a él. Y el único camino lo dice él mismo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es por mí. Es claro. Pastor, ¿usted nos puede compartir algún testimonio reciente de personas que usted ha tenido la oportunidad, la bendición de poder influenciar para que ellos puedan salir de esos temores y esos miedos? Mire, tenemos cantidad, pero cantidad de personas, porque yo tengo un programa de radio, un programa a través de las redes sociales en Facebook, y tenemos una radio, y a través de él, de este programa, que hace 104 días que lo comencé, estoy todos los días a las 10 de la mañana, y los días viernes estoy por la noche, desde las 10 de la noche hasta las 3 de la mañana, con una vigilia. Y he visto cientos de personas venir al camino del Señor, volver al camino del Señor. Estaban atemorizados, con pánico, con estas famosas temáticas que hay ahora, donde las personas pierden el control, comienzan a transpirar, y la verdad que son unas fobias tan fuertes que les impiden el desarrollo. Hay cantidad, mi querida hermana y mi querido hermano, y aquellos que nos escuchan, volver a Cristo es lo mejor que nos puede suceder. Y si a usted, mi amigo, que está por ahí escuchándonos, o nos va a ver, si usted algún día conoció a Jesús, es la hora que vuelve a casa, porque es el tiempo preparado por Dios para volver a Él. No hay otra forma de hacerlo. Tengo entendido, Pastor, que somos la generación que posiblemente veamos la venida de Cristo. Yo creo que será así. Yo también entiendo de que hay algo de lo que Dios está señalando en este tiempo. Yo quiero ser parte de ese avivamiento, y yo creo con toda seguridad que si Cristo viene y viene pronto, y ese avivamiento se da con todo esto, vamos a tener tiempos muy, pero muy especiales, y creo que tal vez veremos la venida de nuestro Señor, y iremos al cielo con Él. Él nos va a arrebatar, y estaremos en su presencia para toda la eternidad. Eso sería maravilloso. Definitivamente maravilloso, y es una forma de mirar la vida y de sentir esa paz que la pandemia trata de robar de nosotros. Ahora, yo quisiera que tomara estos minuticos para que nos hablara de su ministerio, de su testimonio personal, o algo más que quiera compartir con la audiencia para conocerle más. Mire, nosotros comenzamos hace 31 años, tenemos un ministerio muy, muy fuerte. Dios ha sido muy, pero muy bueno con nosotros. Le cuento solamente en dos minutos mi testimonio, que creo que será de bendición. Mis padres son pastores, fueron pastores, hoy ya han partido a la presencia del Señor, y la verdad es que yo me vine a Argentina porque soy chileno, y estoy aquí en Argentina. El tema fue que tuvimos nuestro primer hijo, me caseco también con una chilena, aquí en Argentina. Tuvimos nuestro primer bebé que nos regaló el Señor. Al año y medio, él se enfermó. Y sabe que le salió un tumor, un tumor en el estómago. Nosotros estábamos muy bien económicamente, estábamos muy, pero muy bien. Era como que no necesitábamos de Dios. Aunque yo sabía que Dios me estaba buscando, y que había una promesa de parte de Dios para mi vida. Mira, el tema fue que cuando lo llevamos a un control, el nene comenzó a llorar, y comenzó a llorar de una manera muy, pero muy fuerte. El tema es que inmediatamente la pediatra dijo, internelo rápido, porque el nene tiene un tumor en el estómago, y tiene un tumor del tamaño de una naranja. Lo único que se me ocurrió a mí fue preguntarle y decirle, pero doctora, ¿es benigno, es maligno? Entonces me dijo, no tengo idea, llévelo y internelo rápidamente. Lo internamos, y durante siete días, el tumor subía, bajaba, estaba ahí, hasta que llegó el fin de semana. Eso fue un lunes a las siete de la tarde. Llegó el fin de semana, consultamos con un cirujano, para que pudiera operarlo, porque queríamos que lo operara la mejor persona que hubiera capacitada para eso. El tema fue que el domingo, habíamos entregado, apenas salimos de, perdón, apenas salimos del consultorio, de la pediatra, entregamos nuestro corazón en el auto al Señor. Lloramos, nos quebrantamos, y le dijimos, Señor, si tú eres Dios, nosotros te prometemos, que si nos sanas a nuestro hijo, nosotros te vamos a seguir, y te vamos a servir toda la vida. Era una locura, de la forma en que lo estábamos diciendo, pero qué increíble, porque el domingo a la mañana, nos internamos con él, ahí adentro del hospital, el tema que el domingo a la mañana, el lunes, ya si iba a ser una semana, lo iban a operar. El domingo el nene se despertó, dejó de vomitar, se comió la comida, al mediodía, se levantó un poquito, tenía un añito y medio, poquito más, caminó conmigo, jugó un ratito a la pelota, el tema fue que a la noche vino el cirujano, y el cirujano lo ascultó, y dijo, el nene no tiene nada, lo único que tiene es una pequeña inflamación, en el estómago, así que hágale, no sé, dos o tres exámenes más, y mañana, ya se lo puede llevar de alta, una semana justa, el señor obró un milagro, y nosotros somos el producto, de ese milagro maravilloso, un hijo sano, un hijo bendecido, que hoy es pastor, que estuvo con ustedes, él es, él es el muchacho, y ahora, predica la palabra del señor, es un siervo de Dios, y nosotros hemos sido bendecidos, porque hace 31 años, que somos prácticamente, parte de un ministerio, hemos abierto varias obras, tenemos misioneros en el campo, Dios ha hecho cosas impresionantes, con nuestra vida, pero todo se lo debemos, justamente a él, y con ese propósito, el señor obró un milagro, en la vida de nuestro hijo, una maravilla, Jesús es genial, amén, gloria a Dios, muchas felicidades por eso, y si es verdad, ya hemos tenido acá, a Claudio Barrientos, que ha estado con nosotros, tratando otro importante tema, a conversación, muchísimas gracias pastor, yo quisiera que nos compartiera, ¿cómo lo podemos contactar? Me pueden contactar, creo que está mi correo por ahí, moiseskirios, arroba hotmail.com, es mi correo electrónico, y después tengo las redes sociales, me buscan por Moisés Barrientos, me van a encontrar en todos lados, y me van a encontrar en todos lados, así que, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por darme esta oportunidad, también de poder hablarle, a personas que tal vez no conocen a Jesús, y sobre todo aquellos que algún día, conocieron al Señor, y se han apartado del camino, es tiempo de volver a casa, se lo puedo asegurar, amén pastor, muchísimas gracias, y con esas palabras me voy, con todos ustedes, por favor visítenos, en nuestras redes sociales, y también en nuestro sitio web, en ovmradio.com, vamos a conocer mucho más, de nuestro pastor invitado, Moisés Barrientos, los bendigo, los amo, y nos vemos en la próxima edición, de este programa, para todos ustedes, Cadena de Vida, bye bye. Acabas de sintonizar, el programa, Cadena de Vida, conducido por Elaine Enrique, junto a la gerencia ejecutiva, de Pasaway, te invitamos a visitar la web, www.pasaway.org, o llama a los teléfonos, 1-844-Pasaway, o al 1-855-Pasaway, o escríbenos al correo, info, arroba, pasaway.org, te invitamos a sintonizarnos, el próximo miércoles, desde las 7 de la noche, solo aquí, por tu emisora favorita, OVM Radio, y OVM TV, tu emisora informativa en línea, para una vida cristiana mejor.